Buen día camaradas de YouTube, esta vez vamos a hacer un hotel para aldeanos Era como una aldea artificial pero en forma de un hotel Será un edificio gigante aquí y van a vivir los aldeanos justamente ahí Y no olviden que estamos en mi serie El Diamante Crea Esta serie es en modo creativo y hacemos cosas muy interesantes Como por ejemplo hacer aldeas, reproducir aldeanos y cosas de esas Para que vayas a ver esta serie que está en creativo y está en mi canal Y también visita El Diamante Wow porque es mi otra serie pero en modo survival Estuve mucho tiempo buscando una fortaleza de Pijagers porque quería hacer una aldea para ellos Básicamente yo quería saber como sería una aldea de Pijagers Pero cambio de opinión, vamos a hacer aquí un hotel Que creo que es más interesante y no se ha visto nunca en YouTube Si quieren después hacemos la aldea de Pijagers Pero primero el hotel, aquí estará más o menos en este lugar Eh no, aquí no, más para acá, aquí mero Miren solo necesitamos aldeanos, es más vamos a utilizar los mismos materiales que están ahí A ver, vamos a ver, o prefieren un hotel moderno con cuarzo Hmm, buena pregunta, es que me gusta más de madera Si, vamos a hacerlo de madera para que tú puedas aplicarlo en tu modo survival Mira primero necesitamos roble oscuro, madera de abedul Ok, miren creo que este es roble oscuro Si, y este es madera de abedul, ok Y necesitamos piedra, aquí si voy a utilizar piedra de la normal No de la labrada Y ya, la decoración viene después de que hagamos el edificio Muy bien, muy bien, espero que salga genial Ya me la estoy imaginando Muy bien, quiero que esté más o menos alineada, más o menos aquí Lejitos, ¿verdad? Lejitos de los Pijagers Vamos a empezar aquí Empezamos la construcción de nuestro hotel magnífico para aldeanos Estamos en la serie del diamante Crea Recuerden cuánto debe medir Quiero que cada piso tenga dos aldeanos Y serán trece aldeanos en total Eso quiere decir que serán como seis niveles para arriba Aquí adentro básicamente queremos que habiten los aldeanos Como si fuera una aldea artificial Pero será un hotel Tipo un edificio muy grande con los aldeanos viviendo Con camas y con sus mesas de trabajo Miren, esto lo voy a hacer así también Voy a sacarlo un poquito Y este voy a meterlo Ok, así está Y después lo de afuera Y ahí voy a poner vidrio Perfecto Y vamos a ponerle balcones también Balcones, un balcón, ¿saben qué es? Es como una pequeña terraza o un patio Donde te puedes asomar, por ejemplo, en un hotel para ver el mar Ok, ponemos las columnas Para la referencia Debemos saber cuánto va a medir esto Ok, quedará fantástico Muy guau Miren, aquí voy a poner la puerta Para que cada aldeano entre a sus habitaciones La puerta será de roble oscuro Y acá será la otra Muy bien, otra habitación Y ahí van a estar las escaleras Que serán de... Piedra puede ser, ¿no? Muy bien, ladrillos ¿Cuánto debe subir? Esa es una buena pregunta Uno, dos, tres Perfecto Algo así, algo así Ok, vamos a marcar el acceso Con esta maderita Tiene que ser blanco Para que el piso de arriba También sea blanco ¿Sabes? Igual que el de abajo Muy bien Mejoramos esto O sea, no blanco Me refiero con esta madera de abeto Creo que es O abedul Ahora lo mejoramos Con así Así Y aquí para que no se atoren Ponemos tres escalones Por cierto, ¿les gusta mi sombrerito de tortuga? Está muy interesante, ¿no? Lo crafté yo mismo No se crean Es craftivo Es creativo No crafté absolutamente nada Ok, ladrillo Vamos a mejor a poner ladrillo En lugar de esta piedra Chicos, esto lo harían en survival Lo que pasa es que me da flojería, ¿eh? Pero se puede hacer en survival Por eso estoy usando estos materiales Para que ustedes no se compliquen la vida Por aquí suben Por aquí bajan Y esto va a ser vidrio Por todo completo va a ser vidrio Esto lo cerramos Después vemos dónde ponemos el vidrio Y la decoración Pero lo importante pues son las camas Y todo eso En cuestión de decoración Aquí ponemos más piso De bedul Y básicamente estamos haciendo Una aldea artificial Pero no solo un edificio Así ahorramos materiales Y toda la cosa En el techo pondremos los cultivos Para el granjero Y a mero arriba Pues va a vivir el granjero Obviamente para que esté cerca de ahí Y van a poder salir por aquí Una terracita para este Aldeano Muy bien Este también Ahorita le pongo las vallas Para que no se vaya a caer Del segundo piso Vamos a hacer la forma mejor Desde afuera Para llegar a tenerlo Como va a ser al final Aquí lo tenemos Ok Así Van a ser dos aldeanos Cuatro aldeanos Miren podemos poner dos abajo Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Miren que sea de tres pisos Si 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 Esto lo quitamos Como estoy en el craftivo A lo mejor uso materiales difíciles Ahorita Voy a craftear unos cristales Así muy bonitos Para ponerlos aquí Como un ventanal gigante De efecto lo ponemos Ok Esto es como la estructura Tipo las columnas Las vigas La loza Y después ya ponemos el piso Y todo eso Primero queremos ver como es Y después la decoramos Así para que no se vea tan cuadrado Todo Muy bien Algo así Obviamente aquí debe haber Unas puertas Ok Que esto sea de piedra Sabes Muy bien Por ahí van a entrar los aldeanos Aquí van a estar las puertas Esto si va a ser piedra De ladrillo Esto si que sea madera Madera Tapado Rellenamos todo lo que no nos sirva Recuerden que deben tener privacidad Los clientes Los clientes deben estar Super a gustos Donde viven Ponemos otra terracita Que no sea cuadrada Sabes No tiene que ser cuadrada Miren vamos a darle un poco de forma Algo así Muy bien De hecho puede ser el exterior De otro material Tipo No se Piedra también Pero para que sea tipo Un material para el exterior Hotel para el día Nos quedarás Impresionante Ahorita hago un pequeño corte Para que lo vean ya terminado Solo quiero que vean Cómo empecé a construirlo A diseñarlo Por qué lo hice así Y ya está Ponemos aquí la piedrita Muy bien Y subimos Esto creo que lo voy a subir A menos que quiera Que esté decorado también De alguna manera Las terrazas no tienen que ponerlas En el mismo lugar O los patios Pueden variarles Ahorita cuando vean A los aldeanos habitar aquí Se va a ver mucho mejor O sea No hombre Va a dar un levantón O sea Levantará todo el ánimo Cuando habita en el lugar Se ve Shidori Y esto lo vamos a traer hasta acá Para que se vea chido Hasta arriba Y esto va a ser para el granjero Sabes Aquí va a estar el granjero Haciendo sus cultivos Y esas cosas Algo así va a quedar Esto también que sea madera Aquí subimos Dos también Porque aquí va a estar La tierra Muy bien Ya quitamos las puertas Ya pusimos todas La tierra para el granjero Espero que no se caiga Nuestro querido granjero Ahorita le pongo vallas Para que no se vaya a caer Nuestro granjero Uff Y así estaría terminado Chicos Ya lo pueden decorar Como ustedes quieran Dije que iban a ser Trece aldeanos Pero en realidad Van a ser A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Vamos a poner tres En una habitación Para que quepan todo Espero que no estén tan amontonados Debía ser las escaleras Más grandes chicos Pero ustedes lo pueden arreglar Solo es una idea Sabes Puedes hacerlo de la manera Que tú gustes Solo debes aprenderte Lo básico Yo creo que voy a tapar Todo con vidrio Para que no se Para que se vea bien Ok Ahí están las terrazas Vamos a poner vallas De abedul Así sería el final Nada más déjenme tapar Con vidrio Y ya quedaría Voy a poner vidrio De algún color Que sepan que es De Daimon WoW El poderoso Daimon WoW Muy bien Eso va a estar abierto Colocamos el vidrio amarillo En todos los rincones Del lugar Y el morado Va a estar a mero atrás En la parte trasera Donde dije que iban a estar Las escaleras A mi me gusta más Que el vidrio no sea de color Que sea transparente Normal Pero como le quiero dar Un toque WoW Del canal Pues le pongo amarillo Y morado Pero ustedes los pueden poner Los vidrios transparentes Para que se vea para adentro Para afuera Para todos lados Ok Miren algo así Y hasta arriba Hasta arriba mejor No se nos vaya a caer Nuestro aldeano Perfecto Y ahora ponemos Exactamente 12 aldeanos Ah y una campana Claro La campana es súper importante Una campana Que va a estar No sé Que el centro de reunión Sea aquí Pues a la entrada Necesito madera De abedul La campana Va a estar justamente aquí chicos Yo ya tengo varios tutoriales De como hacer una aldea De las normalitas O no un hotel Por si les interesa Pues vayan a ver Esos videos Son igual de la serie Del diamante WoW Tengo uno Y del diamante Crea Tengo varios Así que vayan a verlos Aquí está Exactamente Ponemos 12 aldeanos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Necesito que se vayan De ahí Ponemos otro Uno Dos Ok Uno Dos Son cuatro Más cinco Son nueve Faltan tres Uno Dos Y uno Parol Un poco de decoración Muy bien Algo así Y otro Aquí Aquí Vamos a poner mesas Ok Vamos a poner esto Esto Este El ahumador El alto horno La mesa de cartografía Y cortapiedra El de flechas El atril El alambique alquímico Voy a cambiar la mesa de cartografía Por el compostador Para que esté cerca del aldeano granjero Arriba Ok Sembramos las zanahorias Aquí Justamente para tener un cultivo sano Para nuestro granjerico Y para que todas las mañanas salga Y vea este hermoso paisaje Nuestro granjero estará en forma Perfecto Plantamos zanahorias en uno Y semillas de trigo en el otro Con las semillas de trigo Se puede hacer el pan ¿No lo sabían? Pues ahora lo saben Vamos a dormir Para ver toda esta maravilla Uy no hay camas para mi Ok Pues ponemos una cama aquí Muy bien Oh mira como se ve Se ve fantástico Wow Se ve wow Por cierto deben poner antorchas No se ven a mover todos Y ahí está Así es como se vería al final Ya terminado Todo esto Ahí están los dos aldeanos 12 13 aldeanos Son 13 De hecho creo que me falta una cama Ni idea pero me falta uno chicos Yo les recomiendo que si hacen esto Pongan tres camas en una habitación Porque falta uno Son 13 aldeanos Ahí está nuestra campanita Ahí van a vivir Y el aldeano granjero Pues se supone que debe estar aquí arriba No sé dónde está Está abajo Oye ¿Qué haces aquí? Oh un zombie Mátenlo 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 Para que vayas a verlo Y bueno Espero que el video te haya gustado Ya sabes que puedes darle mucho a like Porque eso sería genial No olvides compartir este video con todos tus amigos Porque eso me haría muy feliz Y a ti te haría muy feliz también Suscríbete por favor Y no olvides seguirme en Instagram Porque es muy importante Ya sabes soy Daimons Y es mi canal Y nos vemos en la siguiente Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!